Los coronas a mi madre, la pateón voy a dejar Donde te paso las horas, quedando sin descansar Los coronas a mi madre, es muy pronto para ti Madrecita de mi vida, quisiera quedarme aquí Cada un día de las madres, muy triste para mí Cada un día de las madres, crece más de amor por mí Aunque sé que es imposible, ya no estarás junto a mí Madrecita de mi vida, quisiera quedarme con ti Alguien le encuesta a los dos coronas para ti Recordar los momentos que tú me arrollaste a mí Madrecita de mi vida, quisiera quedarme con ti El otro año tengo aquí Para dejar que los coronas, los coronas para ti Madrecita de mi vida, quisiera quedarme con ti Alguien le encuesta a los dos coronas para ti Recordar los coronas, los coronas para ti Madrecita de mi vida, quisiera quedarme con ti Madrecita de mi vida, quisiera quedarme con ti Alguien le encuesta a los dos coronas, los coronas para ti Madrecita de mi vida, quisiera quedarme con ti Madrecita de mi vida, quisiera quedarme con ti Libro abierto, para que le fuese y ahí le vamos con el libro abierto Y para acá están solicitando la obra romántica Y luego nos pidieron también cruzar el puente con el pollo OK Música 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 Dicen de mí, de vecinos de barrientos, de muchachos de éxito, no hagas caso al desierto, no hagas caso al desierto, no hagas caso al desierto, nadie me importa más, no te importas tú. Tú se escribes muy bonito, para mí soy de barrientos, escribe mi queres vecinos. Dicen de mí, de vecinos de barrientos, de muchachos de éxito, no hagas caso al desierto, 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 como necesito. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, México! ¡Gracias! Ahí le vamos con más melodías. Vamos, si caiga, claro que sí. Siga bailando, échele ganas. Tenemos la bendición del cartanero, oiga, pero bueno... ...ahí nos rechamos. ¿Están cruzando el puente con esto? ¿Están cruzando el puente con el Hotel Amor? Están viendo aquí esas dos canciones. ¿Están cruzando el puente? A ver, después después empezamos con mi parabencado. Están cruzando el puente. ¡Lo llevamos ahí! ¡Vamos, vamos! Te voy cruzando el puente, te matamos como un guapo y hermoso. Las sentimientos a sus caderas y mi río, los gallos y los cantares de los pájaros del monstruo. A los estados, un hilo y un me despido, de estas bellezas y sus ángeles tan preciosos. Son servicios en un pueblo y otras cosas, y sus mujeres son las rosas más hermosas. A los adiós, a los adiós, todavía me voy, bajo cualquier, lo que más quise se llegó. Para no saberme convencer. A los estados, un hilo y un me despido. A los estados, un hilo y un me despido, de estas bellezas y sus ángeles tan preciosos. Los edificios en un pueblo y otras cosas, y sus mujeres son las rosas más hermosas. A los adiós, 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 adiós. Me voy, vamos a volver Lo que más dices me llegó Para no saber, me comprende Ahí va, se lo diga, pasamos directamente por los corridos Le cantamos a los corridos y a las caguamas Ahí vamos, inmediatamente, gente bonita Te dejo por ahí, menos desde el árbol Ahora, caiga, escuchenla Ahí va, se lo diga, baila Era el cuerpo de mi padre Que tenía un brazo del cuello Lo había entornado el ruido Era el cuerpo de mi padre Yo me iba a hacer ya diez años La luz y brillando el niño El perro que ya pasó Lo supe por sus oídos Pero arrastraba una escuela Era de los más vecinos Señor, el perro que me pertenece Tal vez ya se le olvidó Yo soy Jesús malvado Hijo de aquel que me cortó Ya suponga los motivos Por los que no hemos traído Por los que no hemos traído Después de todas las líneas No van a poder salvarlo Si usted no quiere pelear No arrastra bien mi caballo De las ramas de aquel cielo Lo voy a dejar colgado En el paso del payote Venga muy bien preparado Sus hijos no tienen culpa Pero eso no llega al caso Si usted no llega a la pose Tal vez no vuelva a mirarlo El diablo andaba a caballo Los que se los detenció En el paso del payote Este caso sucedió Ahí Jesús malvado A un fuerte rey Veras colmo Kilómetro 1170 Bargar está pidiendo Música toda para usted Claro que sí Y los aplausos por allá Para los parejitos Que andan bailando Ánimo gente Por ahí le vamos Este se llama Kilómetro 1160 Antes pues kilómetros de 70 carácter a la nación alto lugar se ha creído para que no fue su vida de pocino su confianza Es su carro portiguero Es su alma y lleva venancia Estar en Nuevo Nadeo Solo Dios presta en su hermano Esta es la verdad sincera Oh, Dios, el planeta fuera de la carretera Los comandantes supieron Ahora ya no, madre mía Era de nuevo Nadeo Por su mente ha desconocido Era amigo del amigo Otra vez despejó un mito En el once sesenta Era tonto con sus deditos El bien abonso es la sangre El mundo debemos evitar Ante las autoridades Que no pudo declarar Hay les ganado este día Demostrando a mi cariño Así termino su vida A tu lugar de sacerdillo Antes pues Dos gotas de agua Continuamos para ustedes Ahí vamos Para que no suene de bailar Gente que está por ahí Siendo de la gana Siendo de la bailada Esto se llama Las dos gotas de agua Para ustedes Solo una vez que me juego La garganta que nadie le digo No es exceso de trabajo Es exceso De la gripe Que ataca Que no es exceso de trabajo No es exceso de trabajo Porque no se entrego Ya desde la parte Que no es exceso de trabajo De la pursuaje No es exceso de trabajo Pero yo cuando quiero No se acopl thé Te sueño todas las noches Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar Te voy a estar contigo Mi vida ya es un marrillo Parece ser mi castigo Querer sin descansar Mi vida se está acabando Y no quiero darte cuenta No va a formar mi guaje Me gusta verme en ti Sabiendo que ella no es mío Quiero agradecer mi compasión No rotas de agua Que sonidas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos bocas de agua Que lo vamos a demorar Pero cuando nos contemos A ver la vida nos va a separar Todas de agua Todas de agua Son nuestras almas Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos bocas de agua Somos dos bocas de agua Que nos va a separar Adel, no sé que lo oiga Vamos inmediatamente Con algo y luego Nos vamos con dos pisos Para caer lo que estoy haciendo oiga Pero vaya la canelera Porque también la tampoco debe de faltar Ahí le están pidiendo la carne Allí era para los pedos ¡Gracias! ¡Gracias! Ya te vives ya, parrita, y no te pierdo de vista No serás perón, parece verás que traigo el fin de vista Quédate, amigo, quédate No te quiero, vengo, 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 vengo Ahora te vas a ir conmigo aunque tu mamá no quieras Si no hay una teza ni la de cruzada por tu mano Para tomar la salita y más arriba el río lo vamos Si hay alguno que se pide porque te trato de amores No le pides cuando vuelva a la subida me hagan los colores No, 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 no No, 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 no No, 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 no A la subida de amores Dona más allá No, 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 no No, no, no o no No mon States Si hay alguno que se pique de sucio, se acabe la bola. Tengo un par que mi maquillaje se estroce en la pistola. Ahí les va la despedida por la sofrad de una higuera. Aquí se agarra, va cantando el son de la cabellera. Ahí quedó compadre, que bueno, dos vicios para acá quieren compadre, quieren dos vicios. Mujeres, vino y quién sabe qué más. Dos vicios, no se crean, no es tanto, nomás están perdiendo. Dos vicios para ustedes, ahí les vamos. Dos vicios los tengo en la vida, los sombreros de Guamá. Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma. Y el ojo de un buen caballo, y las altas en tu amor. Al ojo de un buen caballo, vamos a ver a mi ranchera. Aunque me enciendo, me enciendo, me enciendo, me enciendo, me enciendo las cabellas. Tampoco, nunca le fallo, ya no la dama, lo que quiera. Cuando me muera, quisiera, que con mi cuero borrara, el bosque de una montura, y quiero usar a una dama. Así, después de muerto, si el cielo de mi alma reclama, está entre mis dos vicios. Los ojos de un buen caballo, y las altas en la dama. Cuando me muera, quisiera, que con mi cuero borrara, el bosque de una montura. Y quiero usar a una dama, así, después de muerto. Si el cielo de mi alma reclama, está entre mis dos vicios. Los ojos de un buen caballo, y las altas en la dama. Los ojos de un buen caballo, y los ojos de un buen caballo, y las altas en la dama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!